Música Primero, muchas gracias por haber acudido en esta tarde a la conferencia aquí al Centro Espírita, Estudios Espíritas de Madrid, y tal como ha dicho Miguel, pues a lo mejor podrían estar en otro sitio, pero han preferido venir con nosotros, pues esperamos que esta conferencia sea amena y les aporte el máximo posible a cada uno de todos los que están aquí. Y tal como ha dicho el compañero Miguel, vamos a hacer lo posible y lo imposible, y lo imposible. Yo la verdad es que para eso no me siento capaz, por eso he de pedir ayuda a un hermano nuestro. Voy a citar sus palabras y luego ya le mencionamos un poquito para que le pongáis cala. Que la paz del Señor sea con vosotros, queridos amigos, que el Espíritu Santo me ilumine y me ayude, para que mi palabra sea comprensible y me haga la gracia de que esté al alcance de todos, que la voluntad de Dios venga en mi ayuda para hacerla brillar a vuestros ojos. Lo creo así importante, ya que el mensaje que se va a transmitir es importante, fundamental para todos y viene del mundo espiritual. No es nada que yo me haya inventado, aunque le dé quizás también, le demos el toque histórico a lo que vamos a considerar hoy. Bien, las palabras mencionadas están en el Evangelio según el Espiritismo, posiblemente, bueno, viene en el libro registrado como Lacordaire, os lo diré mejor como está escrito, y en Constantina, ciudad situada antiguamente en Argelia, cuando era colonia francesa. Y este hermano, Jean-Baptiste Henry Lacordaire, ya aquí con los hábitos de la orden dominica, pues citó estas palabras, tenía gran elocuencia y aún así solía pedir ayuda al mundo espiritual, cada vez que daban sus homilías, incluso en Notre Dame, llegó a tener una gran homilía, por decirlo así, que asistieron católicos y no católicos, de la importancia del mensaje que él tenía que tener. Contemporiano de él y asistente a sus conferencias en alguna ocasión, es Víctor Hugo, entre otros pensadores de las letras en Francia. La tercera revelación. Hay tres revelaciones, como hace referencia el tema, y vamos a examinar un poquito las dos primeras y la asociación que hay con la tercera, para ver el nexo común que hay entre ellas y la importancia de cada una de ellas a lo largo del tiempo. Todo esto se debe a la necesidad humana de la conexión con Dios desde tiempos remotos y memoriales. Por eso vamos a empezar repasando primero, en una primera parte, lo que es esa primera y segunda revelación y profecías relacionadas, que ya de una a otra se iban precediendo. Nos vamos a Sumeria. Quizás a algunos se sorprendan, a otros ya les suene. ¿Quién vivía en Sumeria tan importante para esto? Pues un tal Abraham, así en corto, por decirlo así, posteriormente llegó a ser patriarca de la nación hebrea, pasó a llamarse Abraham, padre de la nación grande. En Ur de Caldea, él estaba habitando cuando es llamado para ir a Canaán, a una misión importante. Una vez que ya llega a Canaán, se le hace la promesa del mundo espiritual que iba a ser una nación grande y que iban a dredar esa tierra. Allí se establece la nación de Israel. Posteriormente, ya con Moisés, criado también en un ambiente intelectual en Egipto, y muy importante para la labor que iba a tener también en su momento. Después ya del Éxodo, o durante el Éxodo, mejor dicho, desde el mundo espiritual se le dan las tablas de la ley con los doce mandamientos importantes, donde se iba a basar esa primera gran revelación. Aparte de las tablas de la ley, hay dos grupos de leyes muy importantes que debería llegar el pueblo de Israel, tanto en lo moral y lo espiritual, como luego en su vida civil. Era muy importante llevar aquello para que todo vaya bien. Misión, la necesidad del hombre de tiempos inmemoriales de conectar con Dios. En un principio, Dios prepara a la humanidad a través de la primera revelación para que esto pueda ser posible. Posteriormente, a esta primera revelación, ya, por cierto, en los tiempos antiguos, durante la primera revelación ya estuvieron los profetas anunciando la llegada de quien sería Jesús, Jesucristo, el Maestro, el Gran Maestro. También conocido. Es importante la labor de Jesús, el Gran Maestro. Vamos a destacar varios puntos importantes de esta segunda gran revelación. Esta conferencia, también, para quien quiera tener más información, está sacada mayormente de lo que es en base al libro del Evangelio según el Espiritismo. En el primer capítulo, se podrá ver primera, segunda y tercera revelación con más detalle, quizás. Con el Maestro Jesús, en una ocasión, él da el sermón de la montaña cerca del mar de Galilea, bueno, más o menos al norte del mar de Galilea, cerca de la ciudad de Café Nahum. Y él da allí unas pautas muy importantes. Las bienaventuranzas, que podrán leer, si lo desean, con la explicación de cada una de ellas en el libro del Evangelio según el Espiritismo. Y algo nuevo se añadía a esto. Él ya extendía la posibilidad de que todos pudieran ponerse en comunicación con Dios a través de la oración. Dejó una oración modelo, conocida, que todos, imagino, que la conocerán. El Padre Nuestro dejó la regla de oro. Y, bueno, hablar gloria acerca de hacer a otros lo que deseen que otros le hagan a usted. Así como otras expresiones y mensajes. Como ustedes son la sal de la tierra, con el poder de la sal para conservar y para limpiar. Y luz al mundo, entre otras. Ya él estaba dando unas pautas a lo que iban a ser sus discípulos a partir de aquel momento. Destacadas todas también en este libro que les he mencionado. Durante la segunda revelación, podemos destacar el Evangelio de Juan, donde se dice que mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. No puede dejar todo dicho desde el principio, porque él veía que no lo iban a entender, no estaban preparados. Y ya a partir de entonces es cuando dice, Aquí ya tenemos la referencia a la tercera revelación. Jesús no vino a derogar la ley, esto es importante. Es decir, la ley de Dios vino a darle cumplimiento. Esto es, a desarrollarla. A darle un verdadero sentido y adecuarla al grado de adelantamiento de los hombres. Por eso, se encuentra en esa ley el principio de los deberes para con Dios y para con el prójimo, que es la base de su doctrina. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Añadiendo que esta es toda la ley y los profetas, como pueden ver aquí en esta diapositiva explicativa. La verdad es que en esta conferencia hay mucha lectura, pero me ha parecido conveniente expresarla. Él avisó de algo. ¿Por qué la verdad iba a ir acompañada de muchas mentiras en un momento dado? Él ya avisó desde el Evangelio, en el Evangelio de Juan 14, la importancia de que... Bueno, ese es el que hemos visto antes, disculpad. Fue luego posteriormente, en el Evangelio de Mateo, perdón, en vez del de Juan, fue en el de Mateo, cuando dijo que guardaros de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de oveja. Pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Las citas bíblicas que voy haciendo me ha parecido oportuna la edición de la Biblia de Jerusalén, una de las ediciones de la Biblia de Jerusalén, Biblia Católica, y las referencias que vienen en el libro del Evangelio, según el Espiritismo. El Espiritismo viene a abrir los ojos y los oídos, porque habla sin figuras. No es necesario ya las parábolas. Las personas ya de nuestro tiempo entendemos ya ciertas verdades, ciertas doctrinas, ciertas filosofías. Sin mayor explicación, ya la mente humana ha evolucionado para entender esos misterios, ya que el Espiritismo levanta el velo, ese significado de revelación, levantar el velo. Levantar el velo lo vamos a ver luego posteriormente, ya que lo que son las escrituras del Nuevo Testamento mayormente están escritas en griego, el grego koiné de la época clásica, y es el griego común que se utilizaba. Levantar el velo se decía con una palabra, apocalipsis. No hay que tener miedo a esa palabra, ya que es una palabra reveladora, significa revelación. Luego vamos a ver un poquito más acerca de esto, y ver cómo quizás en un momento dado se nos ha intentado asustar con una debacle mundial a través de un apocalipsis. No tiene nada que ver. Un apocalipsis es una revelación a la cual no hay que tener miedo. Ahora veremos después por qué. Es un levantar el velo, porque vamos a ver también la relación que hay con esto y esa tercera revelación. El Espiritismo viene en el tiempo señalado a cumplir la promesa de Cristo. El Espíritu de verdad preside su establecimiento, convoca a los hombres a la observancia de la ley, enseña todas las cosas haciendo comprender lo que Cristo solo dijo mediante parábolas. Cristo dijo que oigan los que tienen oídos para oír. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 6. Ahí donde pueden ver esta referencia. Esta es la introducción a lo que es la tercera revelación. Ahora vamos a ver un poco más lo que es su desarrollo, cómo se presenta, qué nos indica. Pero un poco más, espero no sea demasiado densa la información que se está dando. Y vamos a hacer referencia otra vez más al Evangelio de Juan, donde dice que en la casa de mi padre hay muchas moradas. Voy a aparejaros en lugar. Y si me fuese, y os lo hubiese dicho, pues voy a aparejaros en lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que en donde yo estoy estén también vosotros. Hay una diversidad de mundos en el espacio infinito y ofrece hogar a muchos espíritus encarnados. Hay otros lugares también donde habitan espíritus desencarnados, pero nos centramos más en este grupo, ya que precisamente la Tierra, planeta de habitación de espíritus encarnados como nosotros, estamos en un lugar de expiación y prueba, en el cual, pues ya se nos está presentando de que va a haber un cambio a través de esta tercera revelación. Es lo que hemos visto en Juan 14.3. Esta es la explicación. Se ha quedado un poquito atrás la diapositiva. Quien desee esta información, esta diapositiva, pues no tengan ninguna duda en solicitarlas, ya que hay mucha explicación. De todas formas, ya digo, en el libro, el Evangelio según el Espiritismo, van a encontrar toda esta información. Vamos ya directamente a la diapositiva 11, en la cual vemos... Tenía un puntero, ¿no? Sí. Apocalipsis es una palabra en griego, escrito así, que significa levantar el velo, o revelación. No hay que tener más miedo que el significado ese. La conciencia colectiva se ha hecho mucho daño a través de intentar someter a personas a través del miedo, el sentimiento de culpa y de un fin del mundo que no es tal como realmente se nos presenta desde el mundo espiritual. Si estamos haciendo lo que es correcto e intentándolo al menos hacerlo, no debemos de tener miedo. Los males que vayamos a sufrir son los males que estemos sufriendo ahora en este planeta de expiación y prueba. No hace falta explicar mucho más. Apocalipsis no es el fin del mundo. Es el final, quizás, en esta revelación, de un sistema de cosas, de acontecimientos. Un sistema mundial en el cual estamos viviendo, en el cual ya estamos viviendo grandes cambios. En algún momento es para bien, otros para mal, pero en el resultado final, vamos a verlo un poquito más adelante en qué consiste. El Apocalipsis no es el fin del mundo, tal como se nos pinta. Sí hay una gran intervención de espíritus. Animo a que puedan investigarlo. No puedo meterme mucho, ya que después de haber estudiado algún tiempo, teología, he podido ver, entre otras cosas, no hay acuerdo entre los teólogos para interpretar este libro. Pero, sin embargo, la tercera revelación, tal como se nos presenta la doctrina espírita, la cosa cambia. Incluso, ya una vez, lo digo yo también por experiencia propia, que se ha estudiado la codificación espírita, muchas piezas del puzzle empiezan a encajar. Ya que la verdad absoluta, la verdad absoluta no la tiene nadie. Menos yo, en este caso. Puedo estar equivocando en alguna de las interpretaciones. Pero la verdad, se suele ilustrar como un montón de espejos, un cristal, o sea, un espejo no se rompe, se hace cristales, cada uno de esos cristales viene siendo parte de esa verdad. Todos tienen parte de la verdad, pero ninguno de ellos es la verdad absoluta. Luego, con el tiempo, según se van viendo esos espejos, quizás, algunos se van complementando, otros encajan unos con otros. Vamos a ver algún ejemplo, también, a lo largo de la conferencia. Vamos a ver sobre el Apocalipsis, solamente la parte final. No vamos a ver cosas, bueno, primero el libro de Apocalipsis está escrito por Juan. Empieza a darse una fenomenología ya a partir de entonces, en Juan, en Patmos. Se cree que el libro de Apocalipsis fue ya psicografiado, ya que, según se lee, Juan, ya muy mayor, a final del primer siglo, dice recibir toda esa información dictada por un ángel. Bueno, lo dejamos ahí, pero vamos a ver esa parte final del Apocalipsis, que es lo que nos interesa a otra. Apocalipsis, capítulo 21, comenzando en el 3, y oí una voz, una fuerte voz, que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Esto encaja con la multitud de moradas que dijo el Maestro Jesús que tenía su padre. Habla de la morada que Dios tiene con los hombres, algo que va a hacer allí. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y él, Dios, con ellos, será su Dios. Deseando estamos de que todo el mundo reconozca al mismo Dios. Todos tenemos el mismo Dios, aunque lo llamemos de diferentes nombres. Y enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono, mira que hago un mundo nuevo y añadió, escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. ¿A qué nos suena? ¿Nos suena esto quizás a la regeneración del planeta? Lo dejamos ahí. Probablemente estemos hablando ya de la transición planetaria. La transición planetaria, no vamos a entrar muy a fondo con ella y preferimos estudiarla desde el punto de vista espírita, que es más claro y más actual. Es la parte que hay anterior a lo que hemos visto. Y esto terminará en el mundo ya de regeneración. Lo dejamos ahí. Como tal, como digo, podría estar equivocándome, pero hay ciertas señas de que quizás vaya por ahí la explicación. Bueno, la tercera revelación también es necesario preparar el terreno. Hubo que preparar el terreno con Abraham para llegar a Moisés. Hubo que preparar el terreno con Jesús. Hizo falta los filósofos griegos de alguna forma para que el mensaje de Dios y a través del maestro Jesús fuese entendible, ya que a partir de entonces sí se conocía mejor en la sociedad humana de la Grecia clásica y a partir de entonces lo que es la reencarnación del alma comentada por Sócrates y Platón. ¿Fue necesario eso? Pues claro que sí. Fue un proceso sociocultural importante también que nos llevaría luego al siglo de las luces que esto ya es para la preparación de lo que sería la tercera revelación. Vamos a ver qué ocurrió en esos entonces. ¿Por qué era necesaria esta tercera revelación? Porque bueno Europa salía de la Edad Media y de ese oscurantismo tan grande que bueno se dio bueno todos lo conocen. pero para la llegada de esa esperada tercera revelación también se había de tratar el terreno y preparar las situaciones óptimas para que éste tuviera lugar. Habría que salir de las tinieblas tal como hemos dicho y tenemos aquí arriba referencia a los filósofos griegos que luego también citaron muchos de los filósofos de la época del Renacimiento y de la Ilustración vamos a ver un poquito cada uno de ellos y cómo podemos decir que cada uno de ellos algo aportó a la sociedad humana para que fuese mejor y para que fuese receptiva a lo que venía quizás ellos no eran conscientes al 100% de lo que estaban haciendo pero sí en su conciencia estaría que algo bueno por la humanidad después del debacle tan grande que hubo en la Edad Media para darles a entender ciertos asuntos. Vamos a empezar en Francia bueno esto ya nos dice algo ¿no? ¿verdad? René Descartes conocido por su palabra filosófica de pienso luego existo su método filosófico y científico que expone las reglas de la dirección de la mente en el año 1628 y más explícitamente durante el discurso del método de 1637 establece una clara ruptura con la escolástica que se enseñaban en las universidades durante la Edad Media está caracterizado por su simplicidad él quería hacer todo simple más sencillo en su discurso del método únicamente propone cuatro normas no vamos a entrar en ellas y pretende romper con los interminables razonamientos escolásticos que hasta la época se estaba dando y tan difícil de entender eran para unos y para otros y explicarlo pues me imagino que también se las traería toma como modelo el método matemático Descartes matemáticas sí ya que él es el que prepara el sistema cartesiano que en relacionado bueno se saca de su apellido Descartes en latín o en italiano y establece bueno lo que es el método cartesiano pues todavía se están enseñando en las escuelas importante porque eso hace más simple y más sencillo la cultura y las matemáticas que antes no podían acceder a ella hace más accesible esto a las masas esa cultura la hace accesible a las masas y nos da métodos matemáticos filosóficos etcétera que aún hoy día estamos estudiando en las escuelas y tenemos otros pensadores y hombres de ciencia aquí tenemos a Roissy Pascal del 1623 al 1662 matemático físico filósofo teólogo católico su contribución a las matemáticas y a la historia natural contribuye el diseño y construcción de la calculadora mecánica la pascalina habría oído hablar de ella que fue pionera en aquel entonces primera calculadora si queremos llamarla el primer computador bueno como técnico de la informática de la información y las comunicaciones pues me ha llamado la atención Pascal como pionero siempre siglo XX en los 80 y los 90 con el gran auge de la informática uno de los lenguajes de programación que se prepara para entonces ahora ya obsoleto es el lenguaje de programación Pascal en honor a esta eminencia en el cálculo dio grandes aportes a la teoría de la probabilidad investigaciones sobre los fluidos y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío muy importantes ya que esto iba a ser muy significativo en lo que son las grandes revoluciones industriales todavía utilizadas en las industrias actuales para el tema maquinaria del motor de explosión que tenemos está todo basado en esos términos de presión y de vacío después de un trastorno depresivo no pensemos que porque sean tan intelectuales pues estaban libres de ello tuvo un gran problema depresivo y a consecuencia también una gran experiencia religiosa profunda en el 1654 pero fue para bien porque eso significó para él un gran despertar de conciencia que le llevó a darse más tiempo a dedicar más tiempo a la filosofía y a la teología bueno estas vaverines son cada vez tienen un significado no menos de todos los que han estado en las escuelas teológicas era como quizás también la toga en otros lugares era símbolo de la intelectualidad que ellos tenían nos queda ya a Voltaire le voy a pronunciar tal como estaba no liar François-Marie Orulet más conocido como Voltaire fue escritor historiador filósofo y abogado francés que perteneció a la francmasonería y figura como uno de los principales representantes de la ilustración ya vamos avanzando ya en la época de la ilustración también en Francia los tres se dan en Francia un periodo que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia en detrimento de la religión ojo se referimos aquí a la religión de entonces tan sometida desde la edad media la cosa ha ido ha ido cambiando dejamos ahí ¿no? hacían falta reformas teológicas en la religión bueno vamos a ver lo que nos dijo un contemporáneo de Descartes ponemos cara a este gran espíritu gran espíritu actualmente acogido dentro del grupo vamos a decirlo ahora hemos hablado del espíritu la verdad el espíritu la verdad no es un espíritu en concreto es una gran playa de espíritus de diferentes épocas y lugares que se unen para atraer el conocimiento a la humanidad a cada momento y es oportuno muchas veces de ser elegidos entre los pueblos de la humanidad ya que ellos al conocer bien la mente y el sentimiento humano podían llegar mejor pero vamos a ver un poco más acerca de este señor Juan Suá Fenelon él trataba de mostrar un mundo utópico escribió un libro este los viajes de Telemaco en el cual él hacía una gran denuncia en contra bueno en principio en el libro este de los viajes de Telemaco fue un poco tácito hace una comparativa de cómo estaba funcionando la sociedad en diferentes lugares fue a lugares concretos que podían ser ejemplares para Francia en aquel momento era muy necesario estamos hablando de la época de Luis XIV y sin embargo pues bueno él no estaba muy muy acorde con la forma de llevar las cosas del rey aunque tenía que estar al servicio y al respeto de la corona vamos a ver un poco más era pedagogo ya que se le hizo la petición de un noble francés en el 1681 a escribir sobre una experiencia pedagógica en el tratado de educación de las hijas gran pedagogo entonces posteriormente viaja a Poitiers donde Luis XIV le confía la dirección de una misión en el oeste de Francia no perdón en el este de Francia se estaban dando los movimientos protestantes en los cuales él tenía que dirigirse ahí para hacer desistir de la creencia protestante en principio pues no tuvo un gran éxito pero la corona trata de someterlos a la fuerza pero Fanelón rechaza dicha ayuda él prefirió utilizar su retórica que luego posteriormente le llevó a un gran número de conversiones esto es un hecho histórico y desde este una exposición simplemente no muestro ninguna yo soy a confesional por si no lo saben ni defiendo a católicos ni a protestantes sino que podemos decir que parte de la verdad está en cada uno de ellos en este caso lo que tenemos que destacar es que él prefirió convencer a través de la retórica y de la palabra antes que apalos como quería en ese momento hacer Luis XIV en 1685 publica su primer escrito teológico tratado de la existencia de Dios y la refutación del sistema de Valenbranche sobre la naturaleza y la gracia dirigido contra los jansenistas en ese mismo año hace un aporte a la retórica con su diálogo sobre la elocuencia se está creando aquí un cuadro bastante interesante para luego el siglo XVIII mejor dicho en el siglo XIX que vamos a ver a continuación debido a las buenas habilidades pedagógicas de François Fenelon fue designado preceptor del duque de Borgoña que en aquel entonces tenía siete años y era nieto del rey precisamente Luis XIV Fenelon le enseña al pequeño duque la gran manera todas las verdades de un buen cristiano y de un príncipe e inspira en su corazón un afecto por su preceptor que durará para siempre ¿qué ocurre en este momento? pues nos podemos imaginar en la mente de Fenelon un mundo utópico para la época en un mundo en que la sociedad podría vivir mejor si sus dirigentes fueran como tienen que ser y aún así sometidos al error humano ¿cómo él trata de solucionar esto? preparando a un dirigente que iba a ser en un futuro como fue el duque de Borgoña nieto del rey y que tanto importancia podría aportar a la sociedad francesa y desde la sociedad francesa al resto del mundo así obtiene una posición influyente en la corte real y posteriormente en el año 1693 es acogido en la academia francesa cuando termina la educación del nieto del rey en 1695 el rey Luis XIV es cuando consigue para Fenelon el puesto de arzobispo de Cambray más tarde Fenelon escribe una carta de crítica al rey esta se hizo célebre para las generaciones posteriores puesto que en ella se muestra una contrariedad ante las obras de la corona una censura directa que estaba tomando el reino francés a lo que estaba haciendo el reino francés también muestra un Fenelon visionario que en solitario daba la voz de alarma contra un estado de cosas que la nobreza pretendía perpetuar y que sería uno de los motivos del futuro estallido de la revolución francesa de alguna forma está haciendo entrever de que si el reino de Francia continuaba por donde iba acabaría con una gran insurrección del pueblo no sabemos con qué palabras los dijo pero de alguna forma aquí hay algunas de ellas ya que en la carta de François Fenelon escribe citando lo más notable el rey ha introducido en la corte un lujo monstruoso e incurable ha empobrecido a toda Francia lo acusa también de haber llevado a cabo guerras que sólo tenía por razón un motivo de gloria y de venganza hombres de esta talla los que hemos visto anteriormente los tres anteriores habrán más incluso en Alemania y en Dinamarca como se ha mencionado en otras conferencias también se crean un estatus de que os hace ver que se necesita un estatus mejor para la humanidad pues fue Fenelon quien a través de la cultura la retórica y el estandarte que él estableció de él son las palabras igualdad libertad y fraternidad fue él quien las acuñó palabras que luego hicieron suya los revolucionarios franceses y que luego en el siglo XX tanta influencia pudo tener en la declaración de los derechos humanos asociados con Fenelon a fines del siglo XVII las nociones de libertad de igualdad y fraternidad se difunden más ampliamente en el siglo de las luces y